Buen día gente, acá estamos, segundo día de travesía El día ayer estuvo súper divertido, varias capturas, muy divertido, perdimos también varias tararinas Acampamos en este sector del río, ahora si les podemos mostrar ahí a la izquierda Esta playita ahí del costado, la parte de la arena, y bueno ahora a seguir con el día 2, a seguir pescando Vamos a ver si pinchamos alguna torna linda o alguna más En lo particular perdimos algunas con Eliseo, ahí está Eliseo, ¿cómo está Moli? Todo bien, todo bien, con todo Ahí Eliseo está armando el chatter, mejorándolo, reforzándolo Yo en lo personal voy a tirar todo el día hoy con chatter, tenemos toda la mañana, paramos para almorzar Y luego tendremos un rato en la tarde, vamos a ir bajando con el río No estamos a contracorriente, que es una linda ventaja para hacer bait Y bueno, la vamos a buscar a toda costa, y si tenemos alguna captura linda o lo que sea se lo vamos a estar mostrando Y también los lugares donde paremos se los vamos a estar mostrando Así que nada gente, vamos arriba, seguimos pescando Día 2, de esta gran travesía junto a los chicos de a toda caña Está Carlos, está Lexi, los chicos de Bella Unión también, Jorge Luis y Brian que han venido Un grupo de 6, y la estamos pasando genial gente Así que nada, seguimos pescando, vamos arriba Ya tenemos el chatter armado, vamos a jugar todo el día con esto Así que nada, arrancamos a pescar, vamos Hablamos bajito porque está la corredera ahí enfrente Vamos a ir a buscarla ahí con todo el equipo Como juega, ahí están todos los chicos Y vamos a ir a buscarla caminando Recién había un venado enfrente ahí En ese lugar de piedra soñado Vamos a buscarla acá, a ver si tenemos No, 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 no carlito como arrancó la mañana, como va la cosa, divina, vamos a ver si tiramos con ese pique. Vamos a ver si lo encontramos por acá, miren estos lugares gente, miren que lindos arenales, preciosos la verdad, muy lindo, seguimos pescando. Vamos, 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 agarrate ahí, agarrate ahí, bien. Vamos arriba Carlito, vamos, 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 la próxima la filmo, esta como era chiquita, agarró sin la cámara, bueno, que va, vámonos a hacer el segundo blooper, ¿verdad? Dale. Sí, 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 quiero ver. Bueno, la primera del día, vamos que está linda hasta ahora. Vamos ahí. Vamos. 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 Vamos gente, vamos arriba. Arrancamos. Está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular! ¡Bien Alexis! ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¡La última pasada! ¡Mirá qué es eso! ¡No! ¡No! ¡Divina! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá! ¡Vamos a filmarla ahí! ¡No! ¡Mirá lo que es eso! ¡Espectacular! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Hay que parar la esperanza! ¡No! ¡Divina! 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 ¡Vamos con la revolución! ¡Divina! ¡Jala que respire un poquito ahí! ¡Jala que respire un poco! ¡Divina! 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 ¡Mirá cómo se fue! ¡Vamos! ¡Bien Alexis! ¡Felicitaciones! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a seguir! ¡Qué divino gente! Bueno, parada técnica Vamos a ir allá enfrente que los chicos armaron para comer y seguimos pescando La correrera acabamos de pasar a pie Acabamos de hacer la primer parada para almorzar y seguimos gente Muy linda la tara que pellizcó recién a Alexis que se la mostramos Bueno, ahora seguimos buscándola Tienen que ir unas pares por favor que la si la podemos pinchar como arriba Bueno gente acá estamos llegando liquidando la jornada son las 4 de la tarde 4 y algo estamos de regreso dos días increíbles la verdad muy muy bueno así que nada vamos a ir descargando los equipos las cosas y nos vamos a ir despacito Bueno gente acá estamos llegando estamos mirando la travesía ¿Cómo pasaste Liceo? ¡Bien! ¿Si? ¡Bien! ¡Bien! Estamos arriba acá están todos los kayaks los chicos estamos pronto ya se llegó el equipo ¡Bueno! terminamos gente ¡Bien! ¿Cómo pasaste Brian? ¡Bien! ¡Bien! ¿Bien? ¿Cansado o no? ¿Y Jorge? ¡Bien! 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 A PCE conditioning ¡Bien! ¡Bien! lo disfrutamos a morir pero fui mucho cansancio la verdad tuvo largo el Fish ¿Está pronto para otra o no? pensé que nos quedábamos Bueno gente, acá liquidamos con la banda Nos vemos en el próximo video Vamos arriba Vamos